Música Con las manos en el aire Con las manos en el aire Sube sin palma, todos juntos palma Sigo traqueteo que a la nena la destaca Con las manos en el aire Sube, sube Los niños a la previa, estamos en Alcajuma discoteca Celebrando el aniversario histórico de la discoteca ¿Quién no se acuerda en Alcajuma? El men aquí de la administración Vengan a las chicas primero, por favor Todos los chicos mañosos que nos ven Celebrando aquí Así es, estamos celebrando el décimo segundo aniversario Como ustedes ven, todas las instalaciones están completamente renovadas Tres zonas exclusivas Una que es la zona general La otra que es la zona VIP Y la zona Platinum exclusivamente Para todos nuestros clientes ¿Qué evento se nos viene para septiembre? Alcajuma está retomando nuevamente La pauta acá Para poder hacer un buen espectáculo Que puedan venir acá a la avenida Dolores nuevamente Vamos a hablar con las chicas ¿Cómo te llaman? Naidu Qué lindos ojos, son tus ojos pero te los compraste por ahí Los compré No importa, igual Vanessa ¿Con qué te estás hablando? ¿Tienes novio? No, no, estoy soltera Ah, ya, es soltera No se preocupen, es soltera ¿Cómo te llamas? Milagro ¿Cómo te llamas? Mireia ¿Solterita? No Chicos, pasamos a la siguiente Dimos Hola, ¿qué tal? Katiana Katiana, ¿tú sí estás soltera? Claro que sí Te pueden encontrar como Katiana Y ahí ya pueden encontrar los números para contratos Ahí está, dispuestísimo Seamos justos en el programa Además, siempre los chicos se ganan con flacas Nos toca un poquito para nosotras Bien, muy contento de estar en Arequipa Con mucho frío, en verdad No sé cómo lo aguantan A mí está un poquito tímido Es el frío Que no te quiere sacar el polo Con fiebre y con mucha gripe Además, hasta ahorita estoy todo Tengo congestionado Ya la bien tempranito Te vas a caer Te comes un adobo Que te haga efecto Primero tienes que pasar una noche así a full Ah, su madre ¿Con una nomás? Pero después la contagio Se enferma ya también Se convierte toda noche Nada Se escucha, primero, güey La vuelta a tu madre está lleno de ganas Que un cabrón de ganas Nuestra amiga está caminando en este momento Un día soleado por la plaza de aguas Justo pasando por el Tuturutu Y se cruza con dos Estoy buscando como Dios Para una nueva atención Pero aparte, no me necesito más Que se me da Ay, Dios mío Dios, ¿te gustó? ¿Hacías a mi equipa? No, 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 no Taque, taque, taqueteo Ya lo que quiere, madre Taque, taque, taqueteo A donde vamos a darle Taque, taque, taqueteo A esa cola con mi Tra, 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 dale Taque, taque, taqueteo Ya lo que quiere, madre Taque, taque, taqueteo A donde vamos a darle Taque, taque, taqueteo A esa cola con mi Tra, 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 dale Tra, tra, tra Si no enseño ahí, quiero que te enseñe acá Más arriba Más arriba No, no se vale Siempre me han visto calando Cuando esté un poquito mejor voy a venir sin polo de frete Un saludo enorme para todas las chicas que ven la previa Les prometo que voy a regresar muy pronto acá El equipo para estar con ustedes, un beso enorme ¡Suscríbete al canal!